Esta noche tengo Sala de la que me dientes Jesús Fucking Christ You've got to feel it Get the sound of the soul Got a secret I can't tell I love the smell of gasoline The smell of the smell of gasoline ¿Qué es lo que piensas para ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!